Música Estamos ya en el primer domingo del Cuaresma Y hoy la liturgia nos presenta el primer capítulo del Evangelio de San Marcos Los versículos del 12 al 15 En él encontramos que Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto por 40 días Y allí fue tentado por Satanás Junto con esos datos que dice la Escritura Jesús además dice que vivía entre los animales salvajes Y que los ángeles del Señor les servían Esto nos permite hacer una pequeña reflexión Sobre el significado que guarda el concepto del desierto en el mundo bíblico El desierto aparece aquí en este pasaje En su doble significado Es en primer lugar un lugar de prueba Un lugar donde se experimenta el hambre, la tentación Pero también aparece como el lugar de la purificación Y por lo tanto el lugar para encontrarse con el Señor El desierto como lugar de prueba El hecho de que el desierto sea presentado como un lugar solitario Un lugar árido, un lugar donde habitan los chacales Incluso los demonios Hace pensar en lo difícil que es pasar por el desierto Eso sin duda nos puede ayudar a reflexionar en las dificultades de la vida Muchas veces también los sufrimientos, las penas, los sacrificios, la enfermedad, los problemas Pueden ser vistos también como un desierto Que hay que saber superar en el nombre de Cristo Quien pasa por el desierto Obviamente que experimenta el hambre Experimenta la soledad Y se enfrenta a todo tipo de peligros Incluso a la muerte El otro significado que guarda el desierto Es el que es un lugar de purificación Y por lo tanto es un lugar para encontrarse con Dios El pueblo de Israel Junto con esa imagen negativa A la que nos referíamos Tiene otra imagen Un tanto positiva Y es el hecho De que en algún Tiempo del año El desierto se transforma Se convierte en un vergel El desierto Se transforma Las plantas Empiezan a surgir en el desierto Y el desierto Cambia de color Esa situación O realidad Que contemplaron Los autores bíblicos Les permitió Descubrir La presencia de Dios Que el desierto No solamente era El lugar de la muerte Y de la prueba Sino que también era un lugar Donde se podía sobrevivir Donde incluso Los pastores nómadas Le daban de comer A sus ganados Y por lo tanto Un lugar De esperanza En este sentido La Sagrada Escritura Idealiza también El desierto Porque es en el desierto Donde el pueblo De Israel Ha vivido Momentos Muy significativos En el desierto Por ejemplo El pueblo de Dios Vivió en Éxodo Allí hizo la alianza Con Dios Allí experimentó También la murmuración Y en el desierto Y en el desierto Experimentó Sobre todo La misericordia De Dios Es por esto Que los profetas En particular El profeta Oseas Idealiza Este lugar Como el lugar Del encuentro Con Dios El profeta Llega a decir Hablando El nombre De Dios Y dirigiéndose A Israel Como la esposa De Dios Dice Yo llevaré A mi esposa Al desierto Allí la seduciré Le hablaré al oído Y entonces Ella recordará Los momentos Iniciales Que son precisamente Estos momentos A los que me he referido Cuando el pueblo De Israel Vivió El Éxodo Vivió la alianza Y vivió Todos estos momentos Que le dieron Identidad Cuando el pueblo De Israel Se establece En la tierra De Canaán Toma En la tierra De Canaán Como su lugar De residencia Pero Muchas seguridades Que encuentra allí Le llevan Incluso A olvidarse De sus orígenes A olvidarse De Dios Y entonces Llega a caer En el abandono De Dios En la idolatría Y incluso En el rechazo Mismo De Dios Y por eso Los profetas En esta imagen Que recordaban O que añoraban De las etapas Que había vivido El pueblo de Israel En el desierto Hacen alusión A este momento De encuentro Así es que El desierto A todos Nos purifica Ir al desierto Significa Ir A encontrarnos Con el amor Que Ha sido El Señor Con ese amor Que es auténtico Que nos libera Que nos purifica Y que nos lleva Sobre todo A vivir La alianza Con el Señor Ahora que estamos Iniciando El tiempo De la cuaresma Junto Con todos Estos Bíblicos Que reflexionamos Debemos Considerar Que el tiempo De la cuaresma Es un proceso Que vamos A ir viviendo Para celebrar La Pascua Del Señor Ir al desierto Es ir a hacer Esta primera Experiencia De encuentro Con el Señor Para salir Fortalecidos De allí Y continuar Nuestra misión En el mundo Ir al desierto Para fortalecer El espíritu Para quitar Las falsas Seguridades Y para hacer Y renovar La alianza Con el Señor Esta alianza Es la que ya También se ha realizado En el momento De nuestro bautismo Y de allí Que hoy Que estamos Celebrando ya El primer domingo De cuaresma Estamos iniciando Este proceso Que nos va a llevar Poco a poco A celebrar La Pascua Del Señor